Bueno, protesto en nombre de Alfredo Landa, que quede bien claro. Porque esto no le hubiera gustado a Alfredo, hombre. No, no, no. ¿Este country? Este country no es el que más le hubiera gustado. ¿No crees que no? No, aparte que voy a ejercer de Herrero, ya que me habéis creado esa fama injusta de hombre cascarrabias, pues tengo que protestar por alguna razón. O sea, que quede claro que esta canción ha elegido Luis Enrique, es aquí presente. Luis, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bien te veo. Y además hace advertencias previas. Le dice a Chema Nosochema, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y le dice a Arce, escuchad, 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 porque esto es un rompedor, y esto fue un hito, y esto fue un antes y un después. Todo eso que acaba de decir ese carrusel de cosas es mentira. Todo es mentira. O sea, me parece bien que estés de mal humor, pero la verdad, le he dicho a José, atiende, que siempre me estás diciendo, hazme una lista de country. Una lista de la mejor country. Y te he dicho, si es una lista de country, esta diosa estaría de las primeras. O sea, está reproduciendo lo mismo que yo he dicho con otras palabras. En absoluto. ¿Cómo que no? Pero bueno, ahora dime una cosa, ¿por qué crees que no le gustaría a Freddy? Porque conozco precisamente los gustos de... y el country que le gustaba a Alfredo, y a mí, las dos cosas, por eso compartimos esa afición, es un country más melódico, más balada, más... Tiene un ritmo muy bueno. El blues, más balada que esto, se apaga el tocadiscos. No, esto me he equivocado. ¿El blues? ¿Puede ser más melódico? ¿A ti te gusta, por ejemplo? Más alejado del blues. Dolly Parton, ¿te gusta? Country, Dolly Parton, así, claro. Me gusta, me gusta, sí. Me gusta. Me gusta. Bueno, pues esta señora, Bonnie Wright, el viernes cumplió 75 años. En su estantería hay 10 Grammys. Y eso que su carrera está más o menos partida por la mitad, porque empezó muy jovencita. Según Guitars Exchange, que es una de las mejores webs especializadas de guitarra, es la segunda guitarrista mujer de la historia, solo por detrás Johnny Mitchell. Según Rolling Stone, es la quincuagésima vocalista en su lista de los 100 de la historia. Y la octogésimo novena, en la lista de guitarristas, no importa si son hombres o mujeres. Doy fe que no lo está leyendo. No, la octogésimo novena. Y es una diosa que tuvo su momento malo, la cogió un productor de Iggy Pop, de los Rolling, de Elton John, que se llamaba Don Guas, y la puso a volar con dos discos que la forraron de Grammys. Pero antes la dama del blues, rock americano, country, como lo quieras llamar, No tengo nada en contra de la intérprete. Tengo algo en contra de la canción específica que tú has querido elegir. Ya, pero que es la más... Tiene otras más populares, por ejemplo, Something to Talk About, que si la ponen después te sonará, pero que para el country que yo le quiero poner a José, sobre todo en ciernes de que cuando faltan cuatro días para que empiece Yellowstone, que la lista de country ya puedes coger la que hay en Spotify de Yellowstone y bueno, te la hayas... Déjame que le haga una pregunta previa interesante, pero ¿tú has visto las series de Yellowstone? No, yo he visto 1880. Pero Yellowstone no. Vi un episodio, me parece que... Y no te gustó mucho. Sí, no, pero no porque no me gustaba. Este es tanto llamado y te voy a llevar a Garty por el camino de Yellowstone. No, no, no. Si no ha visto Yellowstone, no. Si no hace falta. Yo digo que lista de country, que coja la lista de Spotify, bueno, la lista de Spotify, si tuviera el teléfono, que coja una lista de Spotify de Yellowstone, y esa es una lista de country maravillosa. Pero ¿tú has visto Yellowstone entera? Entera y verdadera. ¿Sí? Todas y cada una. ¿Mejor o peor que 1880? Las dos primeras temporadas, sobre todo la primera, no está mal, y luego va progresivamente empeorando hasta convertirse en una serie bastante regular. Pido por favor a la audiencia que tengan en cuenta que es Luis Arreo el que está hablando. Se van a llevar una imagen completamente errónea de la serie de Yellowstone. Luis se ha visto el primer episodio de Breaking Bad, así que se ha ganado muchas veces. Yo he hecho todos los deberes de Ché Manos. ¿Con cuántos retras son? Nada. ¿12 años? ¿De cuántos Breaking Bad? No, no, pero un momento. Un clásico ya. Me interesa mucho aclarar, porque él está en una campaña de denostación de Luis Serrero, que me parece muy bien. Por el lado que yo estoy en una campaña de denostación de Luis Serrero, pues me parece bien que me pague con la misma moneda. Pero que quede claro que Taylor Sheridan, que es un tipo al que yo respetaba mucho... Es un guionista extraordinario. Maravilloso. Yo, fíjate, lo descubrí en Comanchería, que es un peliculo espectacular. Eso sí que es bueno. Y luego, efectivamente, en 1883, en tantas otras, ahora está haciendo 17.000. Pero tiene el prurito de querer aparecer él como actor. Claro, porque empezó de actor en Sonso of Anarchy. Y con un dominio que lo tiene, como jinete, como auténtico cowboy, sube y monta divinamente bien. Y entonces, los últimos capítulos de las últimas temporadas son una exhibición de Taylor Sheridan domando caballos, amaestrando caballos, haciendo que el caballo le obedezca de una manera u otra. No, no, en rodeos y en historias. Me interesa menos. Pues no, me termina de gustar. O sea, que es una especie de Kevin Costner, que empezó de actor, Kevin Costner también, es director y... Sí, pero... Pero esto es un escritor muy bueno. Comanchería, la rueda, él, como director. Es guionista. Es guionista de Comanchería. Joder, buenísima. Es buenísima esta película. Dos hermanos aquellos tanto atracos, ¿eh? Es muy buena. Y te digo, en 1883 es suya. Es muy buena. Y en 1923 es suya. Y las primeras temporadas de Yellowstone es suya. Y lo que van a hacer ahora, pues no tengo ni idea, porque ya hemos dicho... ¿Y Horizon qué pasa? Es que lo que van a hacer ahora no está Kevin Costner, con lo cual lo vamos a ver qué pasa. ¿Pero qué pasa con Horizon? Horizon que iban a estrenar en verano el segundo episodio de Tres Horas. Vieron que en salas la cosa no funcionaba, lo iban a estrenar directamente en plataforma, y al final ya no saben muy bien qué hacer. Porque vuelven a tener dudas, porque creo que en plataforma, tú dices que no, pero yo lo volví a preguntar y me dijeron que sí, que había tenido mucho seguimiento en plataforma, tanto en Estados Unidos como en Europa. O sea, que fue mejor en plataforma de la perspectiva que tenía con salas. Entonces, creo que están en duda y no saben qué hacer, pero que hagan lo que sea y que la pongan ya, porque yo tengo unas ganas de verla que me muero. El segundo episodio de Horizon. Sí, pero luego tendrás muchas ganas de ver el tercero y luego el cuarto, pero son cuatro. Bueno, pero filmado está este segundo, que tienen que proyectar ya en lo que sea, y luego la mitad del tercero está filmada. Pues ahí se va a quedar, porque hay que poner mucho dinero para terminar eso. Y hace poco dijo Kevin Costner que iba a hacer lo que hiciera falta para terminar la serie. Bueno, en el momento ha dejado sin herencia a sus hijos, lo cual me parece muy bien, o sea, no lo critico. Bueno, eso lo ha hecho Cópola. Se ha fundido todo el dinero que tenía, porque este es su proyecto personal. Pero mira, a diferencia de Cópola, yo tengo que decir en honor de Kevin Costner que hace algo que es muy coherente con la carrera de Kevin Costner. Por supuesto. Que es lo que ha hecho precisamente Clint Eastwood, lo comentaba la semana pasada. Y que se entienda. Por cierto, has visto ya el jurado número dos. Sí, señor. ¿Y? Un ocho. O sea, no es obra maestra de Clint Eastwood de las tres o cuatro que tiene, pero tiene otra docena de muchísimas películas y esta es una de ellas. Y hay una cosa en esta jurado número dos, que no voy a decir demasiado porque no quiero andar haciendo spoilers, que lo hablaba esta mañana con Garci, en Mystic River, o sea, cuando... Normalmente en este tipo de películas Clint Eastwood plantea una disyuntiva, una disyuntiva entre... El problema moral. Digámoslo así, el hombre, el hombre y lo correcto, lo justo, la ley. Por un lado está el hombre y sus debilidades y por otro lado la ley, lo justo. Y entonces normalmente él se inclina, si tú ves Mystic River, aquí sí se pueden hacer spoilers, porque entiendo que el que no lo haya visto ya llega tarde, en el desfile final, después de haber matado a un inocente, Kevin Bacon saluda haciendo un gestito de un disparo a Simpen, que acaba de matar a su amigo inocente, que acaban de se ver además que es inocente. Y el policía Kevin Bacon mira para otro lado, dice, bueno, chico, pues muerto está... Dejemos ya esto, ya. Vamos a dejar el tema pasar. En los puentes de Madison, en realidad, Clint Eastwood apuesta por el adulterio. O sea, eso es un canto al... Sigue tu instinto, no entierres tu vida, ve y sé feliz, que es el puñitazo en la mesa de Francesca. Me he pasado la vida haciendo lo correcto, me quedé con vosotros, pero ahora que estoy muerta, quiero que sepáis la verdad de mi puño y letra. Bueno, pues en esos regates que hace Clint Eastwood, entre lo correcto y... y lo... y el defecto humano, o el mejor de los casos posibles desde la humanidad, en esta película del jurado número dos, me sorprende. Y ahí lo dejo, para no decir nada más. Hace una cosa que... Yo esperaba, digo, ya verás cómo va a terminar en un sitio, y termina en otro. Ten en cuenta que él lo que nos plantea es una cosa la ley y otra la justicia, que no tiene nada que ver. Porque la ley la hacen los hombres. ¿Quién hace las leyes? Pero... ¿Se imparte de verdad justicia o no? Ese es el problema que pone en esta y en otras películas. Plantea la controversia, de hecho, la ley y la justicia, y luego la justicia y la verdad. Bueno, claro. La justicia y la verdad. En la película dicen una frase que debe ser de algún profesor, debe ser real, de algún profesor de derecho en Estados Unidos, que es que la justicia es la verdad en movimiento, o la verdad en acción, o algo por el estilo. No, no sé. Yo ya os lo dije. A mí me parece que es una típica película de hechuras tradicionales, convencionales, clásica, que te permite después tener una larga conversación porque en general te plantea un dilema que da para mucho. O sea, podríamos estar... Nunca va a envejecer esa película. Es que es lo bueno que tiene él, porque es lo general y me gusta el tema. He estado leyendo que en Estados Unidos la plantean como, o la reconocen como una crítica salvaje al sistema judicial americano. Yo creo que es todo lo contrario. Sabes que en Estados Unidos la están maltratando. Quiero decir, que se ha estrenado muy pocas salas, que la distribuidora no ha querido apostar por ella, y es curioso porque en España se ha funcionado bien en taquilla. Estaba la cuarta, me parece recordar, hablo de memoria, y cuando yo fui al cine estaba lleno. Ayer en el Verdi estaba tres cuartos. Pero es que no les quieren ni a Woody ni a Kibirismo, no les quieren en su tierra. Es curioso, porque no tiene sentido. Y lo que dijo aquel huevo de que no le debemos nada a Kibirismo, y digo, chicos, si te ha ganado unos cuantos Oscars, ¿cómo que no debes nada a Kibirismo? Millón Dólares Baby, que es la mejor película, y el mejor director, y la actriz, pero es Oscar, y la otra de... Sin perdón, que me están contando. Y Mystic River, y... Y Los Puentes de Madison, que es un éxito mundial, y el jinete pálido. ¿Pero eso que dices de Woody Allen? Tampoco lo quieren, en la lista de las 100 mejores películas que ha sacado XL junto con Zenda, que hablábamos hoy, creo que de Woody Allen solo está Annie Hall, y dices, entre 100 solo Annie Hall, y además retrasadita, está como en los... Sí, al final, al final. En las decenas alejadas. 80, claro. De Clint Eastwood, ahora no me acuerdo, pero tampoco recuerdo. Hay una cosa... O sea, que ya no solo es en Estados Unidos, esto es una lista de lectores en España. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, en esa lista de la que comentas, ahora que veo a Chemanoso vestido de Superman, porque viene con la camiseta de Superman. Superman, Superman. Y... Y tú lo has visto venir, ha venido volando. No, ha acerrizado. Claro, y está aquí metido. No, pero me hace gracia que está ahí con la camiseta de nombre de... La de Superman malo, el rojo. Y sabemos además que le gustan mucho los superhéroes, pero es curioso porque había muy pocas... Fíjate que los superhéroes son las figuras que más gente lleva al cine, últimamente desde hace tiempo, y se llamaban la lista y hay muy pocas. Tú te la sabes, ¿no, Enrique? ¿Cuántas hay? No, es que la lista no me la sé muy bien, porque la he revisado... Pero de los nombres que hemos estado comentando esta mañana, así, grosso modo, no estaba ninguna de las... Y el Caballero Oscuro, ¿no? No estaba el Caballero Oscuro, no estaba Superman, no estaba la Guerra de las Galaxias... Sí, está el Imperio Contra Ataca. Pero... Y mis respetos al Imperio Contra Ataca, sí, del 80 al 90. Fíjate, del 80 al 90, ¿eh? O sea, es la mejor del Imperio Contra Ataca. La segunda, por supuesto. La mejor. Si vas a las películas más taquilleras, arrasan los superhéroes. Por eso te digo, claro. Que me extraña mucho... Está sin perdón, está sin perdón la 57. Pero me extraña mucho que siendo las películas más taquilleras, la gente que haya votado, no haya votado ninguna película de las que le llevan al cine. La gente que vota, la gente que vota para las películas que le gusta, ¿qué película le gusta aquellas que va a haber? O sea, me sorprende, me parece muy llamativo. Hombre, ten en cuenta que el público ha votado la mejor película que más le gusta es Ben-Hur, que es una buena película, Ben-Hur, no tiene ninguna duda. Pero, no lo sé, es un poco un peplum maravilloso, pero no lo sé. Por ejemplo, Gladiator también tendría que haber gustado mucho. Pero a la gente le gustan películas complicadas porque, por ejemplo, en el número 30 está 2001, Luis Herrero. La favorita de Luis. Y en el número 27, Apocalipsis Now, que es complicadita. Que es otro coñazo insoportable. Joder, ¿y la chaqueta metálica? La chaqueta metálica está entre las diez primeras. La chaqueta metálica es una buena película, mucho mejor que 2001, como espectáculo cinematográfico, no te pongas estupendo y no me digas lo que he descubrido en el mundo del cine, y las elipsis y el hueso y la humanidad. Yo la he visto mucho. ¿Tú la recuerdas bien la chaqueta metálica? Yo la recuerdo bastante, además porque fue de las primeras. Lo mejor es la primera mitad. La segunda, se nota que está rodada en Londres, que han buscado un sitio, le han puesto cuatro arbustos, no sé qué, a pesar de que la música es estupenda, pero se nota que no están allí. La chaqueta metálica es una muy buena película, pero insisto, yo creo que lo dijimos la otra vez. Mejor Apocalipsis Now y El Cazador. Película de Vietnam, me parece mejor El Cazador. Pelatún. Pero es que me parece mejor Pelatún. Claro. Pero no estamos hablando de Pelatún, estamos hablando de Apocalipsis Now, que es una película lenta, liosa, aburrida, tiene algunos momentos espectaculares. Me parecerá lo que te dé la gana, pero vas allí y dices, qué ganas tengo. A ti no te gusta el rock, es como un rock movie, esa película es como un rock, que tiene algo especial la película, el subir el río, la gente que se encuentra. Mira, para que veas, tienes razón en que, desde mi punto de vista, en que no es una película convencional, no es una película al uso, no es el jurado número dos, no es una película que vayas a ver y salgas diciendo, mira qué buena peli. Es una película especial. Tiene imágenes que tienes que recordar, tiene cosas míticas, ensambladas de una manera bastante genialoide, con lo cual sí es especial. Pero es una película... Inolvidable. ...de esas que cambia... Es inolvidable esa película. Y hablando de... La de Tropic Thunder, esa... ¿La habéis visto? ¿La habéis visto Tropic Thunder? No. Es una película de Vietnam, pero hecha por Ben Stiller, de humor, y tiene un baile mítico al final, de Tom Cruise, totalmente caracterizado. Maravilloso. ¿No habéis visto el baile de Tom Cruise en Tropic Thunder? Pues eso hay que verlo. Lo voy a poner, lo voy a buscar aquí. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año puede ser esa película? 2008. A ver, es una película de risa, de divertido. Ya, una parodia, una parodia. Tropic Thunder, pero el baile de Tom Cruise al final... Por lo que he repasado ahora, a lo mejor me equivoco, pero solo está de Woody Allen en Annie Hall, en 100, y solo está de Glynis Wood, sin perdón. ¿En qué número? No hay más. Sin perdón también por arriba, la 50 y algo. Y por ir a los clásicos, ¿De John Ford? De John Ford... El hombre que mató a Liberty Valance. Liberty Valance está seguro entre las 10 primeras. Y también está... Está el hombre tranquilo. El hombre tranquilo. ¿En qué caso? Sí. Liberty Valance es el hombre tranquilo, seguro que las he visto, a pasar ahora. Y Centauros del desierto. Centauros no está. Pues me ha llamado la atención que no esté. No la conocen. Pues eso. Y me gusta mucho que les guste Río Bravo, que Río Bravo es que la 16 me reconcilia con un hombre humano. Mira, ahora... Luego lo pongo, es que es Tom Cruise en Tropic Thunder, está súper bien, la gente lo puede buscar en YouTube, está súper bien caracterizado. Yo no he visto esa película, hace 6 años. Maravillosa, 2008. Es de reírte, pasártelo muy bien. Pero Tom Cruise está... Tú tampoco has visto Prey Kimball, ¿no? Aquí el único pringado que ha hecho los deberes he sido yo. Tienes que ver. Se la voy a regalar en DVD, en Blu-ray, para que te la veas. No se la veas en Blu-ray porque no tiene reproductor de Blu-ray. Yo Blu-ray. ¿Qué me estás contando? ¿Y esas moderneces desde cuándo? si Blu-ray es más antiguo de los balcones de madera. El antiguo es el LaserDick. Estamos hablando... Estamos hablando... El LaserDick, también tuve yo un LaserDick. Perdóname. Más antiguo que los balcones de madera. Estamos hablando de José Luis García. Más viejo que el tren. Sí, sí. Pero si tú no sabes utilizar una... Oye, el DVD si lo vento y ya está. Mira, Ben Stiller. Ese es Tom Cruise ahí bailando. Es que la gente tiene que ver el baile de Tom Cruise. Bueno, esto es todo... Esto es todo suyo y toda historia. Esto no tiene ningún sentido. No se puede ver. Vamos aquí. Yo que estoy con el ordenador. Estaba viendo... También he buscado cuál era la frase esa de la justicia es la verdad en movimiento que es de un moralista francés que se llama Joseph Jouwer. Es la frase esa. Yo le iba a decir. Lo tenía en la punta de la lengua. De 1754 a 1824. ¿Ves? Yo hubiera dicho que era un poco... Yo hubiera metido... Yo echo de menos que ahí no esté, por ejemplo... Le han dado un 7 a la del jurado número 2. Un 7 en IMDB. Sí. Yo hubiera metido Manhattan de Woody Allen. Me parece que es una película clave también. Manhattan, sin duda. Misteriosos en el otro en Manhattan es la película más divertida que yo recuerdo de reírme... Bueno, el jovenito Frankenstein y tal pero de reírme a carcajadas en el cine. A carcajadas con Misteriosos en el otro en Manhattan y balas sobre Dogway me parece estupenda. De toda esta serie de poderosa afrodita. Celi. Maravillosa. Acuerdas de Celi. Ana y sus hermanas, imagínate. Ana y sus hermanas de una buena. Pero vamos a ver que estamos hablando de todas las películas del universo mundo. No solo de Woody Allen. Siempre... Woody Allen es verdad que no... La mejor película de la historia son mil. Le tiene manía. Son mil películas. Yo no voy a tener manía de Woody Allen. No, no tú. Que se tiene manía en las listas y tal pues sale poco. Ah, bueno. Es que Woody Allen también tiene algunas películas que son insoportables. Bueno, es que tiene muchas. Oye, no hay nada de Imar Bergman. Pues yo creo que no. No lo conocen. Y de Antonio ni tampoco. Y de Pasolini que a ti te guste. Mira Paula cómo le ha gustado Ordet. Hay películas complicaditas. Está de repente Blade Runner muy, muy alta. Pero ya ha sido un éxito. Blade Runner es Blade Runner. Sí, claro que es Blade Runner pero es una película que no es de todos los públicos. Es una película que hay que sentarte a verla. ¿A ti, Chema, te gustó la segunda parte de Blade Runner? A mí sí, a mí me gustó. A mí me gustó mucho. No es la primera pero está muy bien. A mí me gustó. A mí no. ¿Ves? Eso es lo que me gustó. Vuelve a ver que verás cómo te va a gustar más. Porque al principio estás un poco impactado por Blade Runner lo que era y tal y te olvidas un poco que es otra historia. Y está muy bien la película. El test de Boyd Camp hablo de él en mis conferencias muchas veces. ¿Y en qué consiste eso? El test de Boyd Camp que usan en Blade Runner es el aparatito donde buscan reacciones emocionales de las personas que están comprobando si es un replicante o no. Es como el CAPTCHA que es el test para detectar si eres humano o no eres humano. En este caso con un replicante que son humanos creados bioquímicamente y no han sido nacidos por un ser humano y entonces no tienen reacciones emocionales por eso le preguntan ¿vas por el desierto? ¿Te encuentras una tortuga boca arriba? ¿Qué haces? ¿Y tú cómo incorporas eso en tus conferencias? Porque nosotros lo utilizamos para detectar las deep fakes cuando haces un vídeo que han hecho con inteligencia artificial la cara o la han cambiado lo que nosotros hacemos es crear herramientas de inteligencia artificial para detectar los patrones no humanos le contamos el parpadeo la velocidad del parpadeo miramos si los ojos pierden se van moviendo y se vuelve bizco o no miramos el 3D de la cabeza etc. Es divertidísimo es como jugar a ser un Blade Runner y utilizamos inteligencia artificial para detectar la inteligencia artificial ¿Vosotros habéis visto una película que se llama El hombre de la tierra? ¿Alguno de vosotros? ¿Quieres dejar el móvil Luis Enriquez? Es que estoy mirando para las cosas que he dicho no meter la pata sí que está Centauros ¿Tú no lo has visto El hombre de la tierra? No 2007 Muy interesante esa película y nunca ha hablado nadie Pero de qué va Va de que un tipo un profesor de Harvard se retira y se va a ir a otra universidad y cita a sus compañeros un tío que sabe más que nada de neurología todos de la universidad compañeros y compañeras los tíos más listos del mundo y entonces empieza a hablar como si fuera en broma y les dice que él es Jesucristo Sí, que lleva 14.000 años y le dice no, es que yo estoy después de los dinosaurios y empieza a hablar y coño entonces empieza a decir ellos empiezan es broma o en serio es broma o en serio y habla de Buda y tal y llega a decir que hemos salido y que cada 10 años tiene que irse porque como no envejece pues hace 10 años estaba en tal sitio y tal pero la parte importante es cuando habla de Jesucristo entonces le dice pero bueno le dice el otro ¿Cómo que era Jesucristo? Sí y entonces todo esto no, yo hombre nunca anduve bajo las aguas sobre las aguas ni nada pero es verdad que hubo una curación etcétera que yo tenía unos conocimientos que había adquirido y tal y los otros empiezan a decir bueno ya vale de broma y tal y bueno si crees que es una broma y empieza como una segunda parte donde ya estos tipos que son los que más saben empiezan a preguntarle cosas pero si tú has vivido esto y este contesta con una naturalidad para el pozo habla de José José y lo de Dios y los dioses y todo esto y es increíble y al final te quedas con la duda como se quedan todos si este tipo que no tenía cuento les está gastando una broma o no y al final le dice si tenéis razón es una broma venga he querido gastaros esta última broma de despedida tal tomando copas pero se quedan un poco todos desconcertados y al final se van y este se va a su otra universidad pero es muy interesante por las cosas que dice que corresponde cuando habla de miles de años atrás y de las estrellas y lo que hay y como se iba descubriendo la superstición la iglesia porque uno de los profesores es muy católico y entonces le habla de la iglesia y tal tenéis que verla el hombre de la tierra y nadie ha hablado de esa película nunca tiene críticas aquí curiosas una mezcla única de teología fantasía biología y juegos mentales cualquier interesado en las películas como vehículos de ideas y discusiones sobre la naturaleza de la humanidad la encontrará apasionante y otro dice un regreso bienvenido a la ciencia artificial cerebral que floreció en los 60's pero también es insoportablemente parlanchina o sea que no le hablan profesores de universidad tomándose un whisky para despedir al amigo que el amigo la casa la tiene vaciada y unos camiones de mudanza que se le llevan pues eso y es de Harvard y está en todos sus compañeros para darle la despedida que se va John y tú siempre te has llamado John lo de Jesucristo entre otros el nombre viene de Jesúa pero yo siempre he estado con lo del John y no sé cuánto y no sé qué y empieza a explicar de dónde viene Jesúa del griego no sé qué y cómo se transforma y al final llega a lo de Jesucristo todo una explicación de alguien muy preparado pero vosotros tenéis que verla porque es muy curioso de ver esa película nadie habla de ella nadie habla de ella es más yo creo que es la primera vez en mi vida que oigo hablar de ella yo me acuerdo que la vi hace porque esta película ¿de qué año es? 2007 hace 20 años es curioso pero nunca he hablado ni con nadie ni con un amigo nadie que la haya visto yo no tenía ni idea bueno pues echarle un vistazo se puede ver ¿verdad? sí sí claro sí pero ahora no ahora no quieras que te la ponga porque Chema es capaz de ponerte la hora y entonces ya nos cargamos ahora en la radio no la publicidad le voy a poner el baile de Tom Cruise en Tropic Thunder que es maravilloso y está en YouTube esto no tiene ningún futuro señores es decir mientras Chema Alonso le pone un vídeo a José Luis García de no sé qué Luis Enrique empieza a mirar el móvil esto no es nada radiofónico perdón no cojas vamos a ver si le recompongo esto tenemos que poner un vídeo aquí interactuar con la gente ya hay que modernizarnos de momento vamos a Gastro Plus que eso a Luis Enrique le vendrá muy bien bueno vamos a abordar una polémica discusión a ver venga qué miedo qué miedo sí sí qué miedo me terroriza cuando dices eso ¿por qué? no sé a ver hay muchas es que me ha hecho gracia porque yo creo que Rodrigo Cortés no tiene muy claro que esa película que ha hecho que se llama Escape vaya a funcionar muy bien él es el primero y está emitiendo señales diciendo ya verás como empezamos a tener problemas entonces el único que la ha visto de los aquí presentes es Chema Alonso sí sí y además la defiende ardorosamente yo tengo que decir que a todos mis amigos que la han visto a los que la he preguntado muy pocos la defienden por eso digo que va a ser polémico muy pocos ¿qué han dicho de ella? es una película que no te deja indiferente no es normal cuenta cuenta claro son Dani Palacios entre otros por ejemplo y Juanma González pero a Dani Palacios no le gustó que no la entendió que no la entiendas y otra que no te gusta bueno hombre que no es una película fácil eso lo reconoce el propio Rodrigo Cortés que no es una película fácil y yo creo ya no la he visto y no puedo juzgar tengo ganas de verla porque yo también pero en teoría tiene que ser una película divertida la idea sí bueno es divertida y no es divertida no es una en la vida es una tragicomedia en la vida hombre pero es una idea brillante un tipo que quiere entrar en la cárcel oye eso porque joder porque quiere claro pero tiene todo una tragedia por detrás y en algunos momentos te lo pone fácil y te da la licencia para que te rías pero luego te das cuenta de por qué me estoy riendo de esto es un poco como los protagonistas de la naranja mecánica tú al principio me cae muy bien es un horror ya pero al principio el personaje te queda muy bien ahí y tal en la fiesta luego hace una salvajada y de repente se convierte en la víctima porque le pasan por el método de condicionamiento y tal y llegas a empatizar con él pero por supuesto todo el mundo se alegra cuando Alex al final recupera su realidad o sea cuando claro y cuando sonríe como te quedas estaba curado y dices bueno menos mal sí pero cuando él sale curado y sonríe dice ahora que va a empezar a matar otra vez ahora va ya puede volver a matar porque este entonces tiene esa dualidad de que necesitas procesarla bien la película porque no te la naranja mecánica es una película que tienes que procesar varias veces para llegar pero tienes que empatizar con monstruos ya está ahí claro porque con los protagonistas de ciertas películas a menos que uno no empatiza y eso que hace un papel increíble sin pen o Sean Penn como es ahora en pena de muerte en pena de muerte sí en pena de muerte lo matarías tú con tus propias manos llegas al final de la película estás en el borde de intentar comprender que es un pobre idiota zumbado un despojo y aún así dices es que no puedo evitar recordar lo que acabo de ver pero normalmente en las películas yo lo conto alguna vez que cuando yo era pequeño viendo Chacal cuando de gol se agacha para recibir la medalla y Chacal falla la bala y no lo mata yo lloré y que me he preguntado a mi padre pero ¿por qué quieres que maten a la bola? pero eso es porque es lo que la película me lleva a creer toda la película para nada hay una cosa que en el que el director te lleva a empatizar con el personaje malvado pasa en Lo Soprano o empatizas con Tony o en Breaking Bad claro empatizas con el malo Rodrigo no te lo pone fácil porque no te dice este es el bueno y este es el malo durante toda la película y te está mostrando muchas aristas de las que tiene una persona esto es algo que dice mucho Arturo P. Reverde dice el mismo tío que le ves que se juega a la vida por salvar a un perrito en un campo de batalla por la noche está violando a una mujer del bando enemigo que es decir que todas las personas son personas y tienen esas aristas entonces juega a eso mucho Arturo coge a la triste y lo hace perfecto no tiene ninguna duda es distinto sabes cómo es el personaje sin ningún tipo en este caso la película no es fácil y dependiendo hay varios personajes claves que tú vas empatizar en algún momento con él me interesa saber porque bueno estima que dice por ejemplo Juanma o Dani Palacio Dani dice que que está que le gustó o sea que le parece que la película está estirada artificialmente o sea que que podría durar bastante menos y condensarla y a lo mejor quedaría mejor y que a partir de un momento determinado ya él perdió un poco el el rumbo y ya no sabía por dónde le quería llevar y estaba un poco despistado pero claro es que todo lo que te cuentan sobre una película que tú no has visto pues es hacer un ejercicio en el aire a ti que te gustó de la película bueno que es diferente a todo lo que hayas visto o sea es una película muy diferente a todas y es un laberinto o sea tú entras en esa película y es un laberinto no sabes por dónde salir o sea emocionalmente te quedan masticándola después y yo la he visto una vez y media ¿no? porque tú la vi primero 70 minutos y después y todavía estoy masticándola y digo por qué hace esto por qué hace toma esta decisión etcétera es una película difícil no te lo pone fácil además Rodrigo te lo dice o sea yo no te voy a dar la respuesta no te voy a decir tienes que encontrar que es bueno tienes que encontrar que es malo estoy buscando que te sientas a favor o que te sientas en contra o que hagas una crítica a la sociedad no te tira así todo te pone ahí y a ver cómo rebota en ti hombre eso es muy de Rodrigo ¿no? también el buscar también una cierta provocación y además jugar en el alambre porque mira que le gusta el amor en su lugar no es así no es una película extraordinaria yo de esta no puedo hablar porque no la he visto pero si de la otra que es extraordinaria y hay un rigor continuo de cómo son los personajes y el sacrificio para hacer un tipo cuando se va a ir con la chica etcétera yo tengo curiosidad por verla yo estoy de acuerdo contigo en que es probablemente la que más me ha gustado pero a mí la que más me sorprendió porque yo pensé que la de Burrill enterrado yo dije yo tuve que ir porque le prometí a él que iría a verla porque yo no hubiera ido ni aunque me pagaran a mí me dicen una película dentro de una hora y media es un tío metido en un féretro enterrado digo no a mí no me busques yo no voy ahí ni vamos ni hasta subvencionado y fui porque se lo prometí y tengo que decir que para mí asombro pues no me disgustó o sea no es que me alocara pero me pareció joder qué talento tiene este tío o sea es capaz de hacer una película de una hora y media con un tío metido ahí en una caja y entonces digo pues ese es Rodrigo con escape no sé lo que ha hecho pero lo que sí que sé es que no deja indiferente a nadie no no es una película y además que la puedes ver varias veces y va a salir con diferentes sensaciones lo que pasa es que en taquilla ha funcionado Roug o sea en el momento lleva 100.000 espectadores es lo que es que ahora ya no sé cuánto es cuánto es yo es que no yo más que por recordación yo prefiría no haber sabido lo de Dani porque Dani me fío mucho y tiene un gusto que me suele suele coincidir con el mío o el mío con el suyo mejor dicho con lo cual ahora voy un poco condicionado no hombre pero tú ya eres mayor y tienes tu propio criterio no hombre ya 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 pero bueno que si Dani me dice que algo es bueno o algo es malo normalmente suele ser bueno o malo le gusta o no le gusta suele gustarme o no gustarme a mí bueno pues a él no le ha gustado demasiado ya te lo digo porque lo contó públicamente el viernes o sea que decir que lo dijo el micrófono que además es que le pagan por eso no me acuerdo lo que contó Juanma yo creo que Juanma no lo había visto pero no me quiero equivocar Juanma habló de otras muy raras ahí a los que les gusta es el terror que es un género que a mí no me gusta mucho pero ahí es desentusiasmo el terror pero y como decíamos esta mañana y qué pasa con la comedia qué le pasa a la gente con la comedia por qué no gusta la comedia por qué no valoran la comedia por qué qué pasa con la comedia por mí una cantiflajera muy buena la viste y vosotros se llamaba la divina con medias ¿no lo habéis visto? no si es donde decía una chica tiene usted el derecho divino y el izquierdo también pero es un título es un título de pajares y exceso la divina con medias sí pero había que ponerlo de pajares la divina con medias crítica una comedia muy buena de Moisés Rodríguez del canal 24 horas de televisión española no dejéis de ver escape la última maravilla de Rodrigo Cortés un film diferente desconcertante hipnótico tiene mucho de hipnótico del personaje que que tiene rebelde y divertido una joya de película que merece más visionados porque no es fácil con un fantástico Mario Casas y por supuesto Pepe Sacristán que está en eso sé que hay unanimidad y el propio Danilo dijo tanto Mario como Pepe Sacristán que es un papel muy corto pero no va a tener Mario Casas para el Goya que probablemente se lo merece yo no he visto la película que va a estar Eduard Fernández también que ese es un peso pesado de la interpretación y es el que ha hecho lo del 41 ¿cómo se llama eso? el 47 el 47 sí que es una película que dicen que está maravilloso que se lleva un autobús o no sé qué sí y está pero si no Mario Casas tiene opciones a ser el Goya es la única película yo creo no me acuerdo ahora el nombre del director del 47 pero es la única película dirigida por un hombre que está entre mujeres ¿no? que porque lo de las mujeres tú lo has dicho más de una vez pero es verdad este año en el cine español las mejores películas las más taquilleras las que más han golpeado a la gente con permiso Rodrigo Cortés que es un estreno reciente son mujeres son mujeres y este año entre la infiltrada de Estellos claro la de Paula joder hay muchas mujeres que están la de la infiltrada la que hizo Carmen y Lola todo eso yo tengo que decir yo he visto la infiltrada con retraso pero la he terminado viendo porque siempre hago los deberes aunque sea tarde y tengo que decir que una cosa que dijiste y no es por meterme contigo yo me condicionaste yo pensaba encontrarme a unas taras más borderline y sin embargo el personaje el tipo con el que vive la infiltrada pues no me pareció un tío normal pero si no es un jovencito sin sustancia pero el terrorista pata negra que viene a vivir con ellos después como es no si de acuerdo pero y el jovencito sin sustancia cuando cuando está Carolina Yuste que otra vez lo voy a repetir tantas veces como así está increíble de bien le dice pero como es tu como es tu mundo perfecto cuando ha triunfado la revolución me quedé con esa escena y él dice hace una enumeración de 6 o 7 lugares comunes tópicos de 6 o 7 lugares comunes de 6 o 7 lugares comunes estos tíos no tienen nada en la cabeza bueno tienen en la cabeza lo que tiene el 90 o 100% de la gente que vive en este país y que dice hazle una carta a los reyes magos que te gustaría que fuera el 90% de la gente que vive en este país no son jovencitos vaya palo la cabeza llena de lugares comunes estás hablando de 37 o 38 millones tú dile a la gente que escriba una carta a los reyes magos como te gustaría que fuera el mundo en el que vives eso es un planteamiento tramposo Luis no tramposo no la gente de este país no está alineada con una causa que mata gente oye ya que estás alineado con una causa que mata gente que es lo que queréis a donde queréis llegar lo tienes clarísimo la carta que dice Luis a los reyes magos la gente pide que gane su equipo en la liga te lo juro la primera que pide el 90% la primera es que todo el mundo esté sano la gente pide salud dinero y amor si es que está más inventado la paz la paz mundial que se acaben los conflictos que te pueda facilitar un estado un estado no te puede evitar un cáncer de colon la carta a los reyes magos menos impuestos menos impuestos o el precio a la vivienda entiendo que la gente pedirá cosas de no quiero que mi novia vuelva conmigo el gobierno yo lo que te digo es que el chico jovencito que no es más que un chico jovencito convencional estoy de acuerdo la parte decepcionante que plantea como porque ustedes están ahí fuera matando inocentes segando vidas destrozando familias entiendo que lo hacen por un objetivo cuál es su objetivo y te dice el tío la retaíla de lugares comunes de mis Venezuela y ahí los retrata es lo que te digo si es que eran cabreros y ya no te cuento el terrorista patanegra que llega al final sí bueno ese es otro personaje porque es un tipo sanguinario que se cree la mamá de Tarzán y es el héroe pero te ha gustado la película mucho mucho tú crees que puede ser la del año yo creo que hombre de las que yo he visto me refiero a que no en taquilla y en premios y todo que sea este año esa película puede ser ¿no? sí y además tengo que decir que de todas las películas que se han estrenado de firma española es la que mejor le está aguantando el paso del tiempo porque lleva ya cinco semanas en... pero es que es muy buena película es que es muy buena película yo creo que de cualquier nivel o sea de los últimos diez años por más años no sé si he recuerdo películas mucho mejores que esta española bueno no sé yo le he hecho ese ejemplo no es que ahora las mujeres están haciendo películas muy buenas y cada vez más estamos en una era donde la mujer ha entrado en el cine con una fuerza increíble increíble antes empezamos con En Tierra Hostil ¿de acuerdo? tú fíjate en la lista esta famosa no hay una mujer todavía ni una es que Catherine Bigelow es que Zero Dark Thirty que no me acuerdo cómo se llamó en España La noche más oscura oscura yo no entiendo esa película tú decías antes películas olvidadas esa película tendría que estar en el top no sé si diez pero veinte o treinta de todo el mundo es una película extraordinaria por donde la cojas Catherine Bigelow bueno y el anterior ¿qué hizo? ¿Qué ganó los? En Tierra Hostil en Tierra Hostil pero mujeres hoy decía yo por ejemplo que no esté Añez Barra que es una de las grandes directoras del cine francés que hasta hace poco vivía joder es raro entre cien personas que no esté Aida Lopino es un poco raro pero a partir de ahora acuérdate lo que te digo en una lista de estas va a haber el veinticinco por ciento serán mujeres ya películas de mujeres películas de mujeres ya lo verás pero tú lo dices como la ola woke no 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 hablo porque Jan Dilman haya sido elegida a lo mejor que has visto que no aparece ahí porque no la conocía nadie esa película y estos son los aficionados pero ni los críticos la han votado o sea que no ha votado nadie la de Jan Dilman pero si es que yo creo que con esto que han hecho el año 22 fue ¿no? sí el British Philist no es una broma han cargado su lista o sea este experimento que han hecho de media cosa de venga vamos a meter mujeres vamos a meter nacionalidades vamos a meter países que no suelen estar vamos a hacer una merienda con la merienda se han cargado la lista bueno queréis saber cuáles son las cuatro películas españolas que en este año 2024 han sido número uno en el fin de semana de su estreno pero solo hay cuatro españolas ¿qué son? El Correo de Calvarsoro que no lo he visto El Correo Menudas piezas que tampoco lo he visto Padre no hay más que uno cuatro sí claro Santiago y Odio el Verano esas son las cuatro españolas que han hecho número uno en su fin de semana Odio el Verano no es lo que dice siempre nuestro amigo Peláez Peláez odia el verano y lo escribe todos los años ese título le pertenece a Peláez la gente en Bermudas ese título le corresponde a Peláez el Odio el Verano la habrá pagado derecho Odio el Verano y también odia el horario veraniego y eso me parece un disparate sin paliativos pero luego no odia tanto nada si todo le parece bastante bien pero por lo menos lo deja por escrito bueno señores ha sido un placer yo he hecho los deberes el tema que quede claro esa es la a ver si consigues Breaking Bad por lo menos la primera pero ahora nos vamos a ver el último del pingüino pero Chema la tiene en el congelador o sea que la tiene y Berna me quedan por verdos estoy acabando puedes ver los dos finales joder que suerte tiene vas a ver los dos últimos bueno hola señores gracias Chema gracias José Luis Garci gracias señora Enrique Dios